La Orquesta Sinfónica del Estado de México iniciará el 7 de septiembre, su temporada 139 en Toluca, donde ofrecerá un concierto gratuito al lado del tenor Fernando de la Mora. El programa es música, exclusivamente música buena mexicana. Vamos a hacer un recorrido por varios estilos, por varios compositores. Sobre todo vamos con la música cercana a la gente, que le pasan los años, las décadas, casi casi los siglos por encima. Y bueno, hay muchas canciones que están a punto de cumplirse en años como Granada, como Júrame, y que siguen estando en el corazón de la gente. Con casi 40 años de carrera artística, de la Mora continúa apoyando la música mexicana y su inquietud para que llegue a la más gente posible. Este tipo de conciertos nos acercan a la gente y nos permiten llevar a una gran agrupación del tamaño de la Orquesta Sinfónica del Estado de México. Probablemente la mejor orquesta de este país. Que me siento muy agradecido de poder cantar estas canciones, de poder interpretar este tipo de repertorio. Que me acerca a la gente, pero sobre todo que me da la oportunidad de emocionar a la gente. Que me da la oportunidad de llegar al corazón de la gente, de apachurrarlo, de sensibilizarlo. El mariachitlenguicani también formará parte de este espectáculo, que estará bajo la dirección de Rodrigo Macías. Y se llevará a cabo gracias al apoyo del patronato de la orquesta. El 7 de septiembre inicia con el concierto, con el maestro, la temporada 139 de la Orquesta Sinfónica del Estado de México. Que empieza en septiembre y termina en diciembre. 15 semanas, 15 programas distintos. Que traerán una variedad amplia a los mexiquenses, a los mexicanos. Tendremos todo el mes de septiembre dedicado a la música mexicana. Tendremos también ciclos sinfónicos como las sinfonías de Marley. Daremos ópera, traemos caballería rusticana con la presencia del maestro. También en noviembre tendremos un concierto navideño. Y tendremos grandes directores y solistas mexicanos e internacionales. Así que promete y será un espectáculo lleno de nostalgia, de alegría. Nosotros queremos que asista toda la familia, los pequeños, los grandes, los mayores, los chiquititos. Todos son bienvenidos a estos conciertos completamente gratuitos. Porque queremos que vengan a escuchar a la Orquesta Sinfónica del Estado, al maestro de la Mora. Y que se sientan orgullosos como nosotros de ser mexicanos. Y recordemos que la música es paz. Y estos conciertos también son un mensaje, y estoy seguro que Fernando piensa como yo, un mensaje de paz tan necesario en estos momentos para nuestro país. El espectáculo estará abierto a todo el público. Y comenzará en punto de las 19 horas. Con información de Luis Galindo e imágenes de Raúl Monroy. Notimex.